A la manera De los rumberos Hoy voy a cantar Para que el mundo sepa Como yo soy Así soy yo Yo soy así Un tipo simpático Bien llevado y buena gente Respetado en mi pueblo Un tipo normal y bien diferente Que se distingue entre la gente Natural así soy yo Así soy yo Nací con un don Que me dio la vida De sanarte tus heridas A través de mi canción Talento que tengo Desde pequeño Yo la llevo por dentro Dios a mi mejor No Es que soy yo Un tipo diferente Que se distingue entre la gente Natural así soy yo Es que soy yo Un tipo diferente Que se distingue entre la gente Natural así soy yo Normal Normal Diferente Buen amigos Buen agente Normal Diferente Buen amigos Buen agente Normal Seguro que sí Buen amigo Buen agente Normal Diferente Buen amigo Buen agente Fíjate si es así Que cuando canto En el corazón Tu lo sientes Normal Diferente Buen amigo Buen agente Bueno 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 Pero a mis enemigos Le hablo de frente Pa quedarme en tu mente Yo soy así Así soy yo Mira Así soy yo Yo soy así Vive tu vida Y déjame a mi Vive tu vida Como quieras Y yo vivo la mía A mi manera Así soy yo Yo soy así Vive tu vida Y déjame a mi Déjame a mi Con mi tumbao Porque ya yo tengo Lo mío cuadrao Así soy yo Yo soy así Mucha bien Vive tu vida Y déjame a mi La vida es una Mi hermano Si los momentos buenos Es lo que nos llevamos Vive tu vida Y déjame a mi Vive tu vida Como tú quieras Nena Vive tu vida Y déjame a mi Que yo vivo la mía A mi manera Vive tu vida Y déjame a mi Tu voz En tu producción Vive tu vida Y déjame a mi Vive tu vida Como tú quieras Vive tu vida Y déjame a mi Mi música te ale De este ala Y suena así De esta manera A mi manera Soy yo Ponte Ponte Pero que ponte Ponte Pero que ponte la pila Ponte la pila Agarrame si puede Pensaste que no y ya ves que se mueve Agarrame si puede 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 Mira mi gente como se mueve Agarrame si puede Tus comentarios me ayudan a quemar supe Agarrame si puede Te llora, llora si te duele Agarrame si puede Cuando yo era chiquitico Agarrame si puede Todos me daban con el pie Agarrame si puede Ahora que ya estoy grande Agarrame si puede Ya me puedo defender Agarrame si puede Mira que rico los trampones Agarrame si puede Agarrame si puede Viviendo la ilusión Rompiendo un corazón Agarame si puede Agarame si puede Agarame si puede Agarame si puede Agántame si puede Agántame si puede Si puede